¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, soy Yochi y yo soy Yochi. El día de hoy nos vamos, nos vamos a los drive-thru. Así es, ustedes nos van a acompañar porque Yochi va a buscar el mejor cono, así rapidito, que me lo tenga listo, que sea económico, que esté disfrutable, que esté delicioso. Así que vamos a ver qué drive-thru encontramos y cuál va a ser el mejor cono. El día de hoy yo les quiero enseñar mi outfit porque estoy portando una bonita playera, miren nada más, de los creadores de YouTube. Esta playera me la dieron en un evento, miren nada más el diseño de atrás, ¡qué bonito! Me la dieron en un evento que hubo de YouTube Shorts, para que vayan a ver todos los shorts que sube Yochi aquí en el canal y también en el canal principal que es Amix Oficial. Pero ya se nos está haciendo tarde, así que ¡vámonos! ¡Vámonos a los drive-thru! Y ya estoy aquí en la camioneta con mi cinturón de seguridad y ya estamos listos en busca del primer drive-thru que nos va a dar nuestro primer cono. Por aquí cerca hay un McDonald's, entonces ¿cómo ven? Pues primero el McDonald's, yo creo que es la rápida, la sencilla, se me antojó un heladito, un chopo, le dicen aquí en el norte, un chopo, se me antojó un chopo, el chopito. Y pues vamos a ver qué cuesta, vamos a comparar precios, vamos a comparar calidad, vamos a comparar también el, ¿cómo se llama? Pues el cono, ¿verdad? Pues lo importante, estamos buscando conos. La nieve la vamos a calificar, ¿quién tiene el mejor cono? ¿Quién tiene la mejor nieve? Vamos al McDonald's primero y si venderán conos en el drive-thru. Bueno, yo he comprado hamburguesas, pero, o sea, la idea del reto es en drive-thru, ¿no? O nos bajamos. Ay, no sé, no, en drive-thru, en drive-thru, ¿por qué? Pues para que sea más sencillo, a ver, ¿qué tal si yo voy saliendo, no sé, de la escuela y quiero pasar a comprar uno? Yo no me voy a bajar, uno luego a veces se tarda en buscar estacionamiento. Aquí necesitamos algo rápido y sencillo porque el cono es rápido. Agarran el icono y le ponen la nieve, ¡vámonos! Entonces, ¿para qué? O sea, uno se va a tardar más en bajarse, en, no, mejor así rápido, ¿verdad? Entonces, creo que, creo que ya lo vi, ya vi el McDonald's, miren, ¡ahí está! Ya entramos a la plaza, oigan, mucho tráfico, pero ya como que a toda hora hay tráfico. Aquí, miren, ahí está, ahí está el ojito, estaba apuntando a la pantalla, pues, ¿cómo van a ver? Y vamos a entrar, ahí se ve un drive-thru, nada más hay que buscar de qué lado es la entrada. Ahí dice entrada automac, vamos a ver, no puede ser, creo que hay mucha gente y nosotros nada más vamos por un cono. A ver, ¡ah, no! No hay tanta gente. Aquí está el automac. A ver, ¿dónde se pedirá? ¿Aquí hay micrófono? No, ahí está la vuelta. Bueno, ya casi nos tocan, dos carros más, dos carros más. Y ya estamos avanzando, oigan, ¿ya se hizo la fila? A ver. Vamos a ver. Bueno, ¿cuál sería su orden? ¡Hola, me vendes un cono, por favor! ¿Sencillo o doble? Sencillo. ¿Algo más? Nada más. ¿Y al 15, si gustaba estar? Sí, gracias. De volada, de volada, lo que vamos. Sí, dice que el sencillo, 15. El doble, 20. Ay, no, yo dije, para decirle a toda la fila para un cono. Ay, que hay que sacar el dinero, porque luego se va a hacer más la fila. Pues que la niña estuvo en toco de cono. Este... Ay, alguien ya volteó a ver. Ya volteó a ver, dijo, de seguro están grabando, porque como fue un cono, nada más. Sí, ahí ya estoy grabando. Vamos a pagar el cono de tiempo, porque lo traigo. Sí, traigo. Se escuchó toda la monedita. Ay, no puede ser, ya seguimos. Ay, ya la tengo. Bueno, este no salió barato, la verdad. La inversión de este video va económica. No estamos contando la gasolina, porque no me la están cobrando. Pues ya me dieron mi ticket. Ahí está, que sí vale los 15 pesitos. Aquí vamos a recoger. Oigan, el de enfrente llevamos una cajita feliz. Qué padre. Al rato venimos por una cajita feliz. Ya hace falta uno de comparación de hamburguesas. Like y comenta cuál es tu hamburguesa favorita para comparar hamburguesas. Gracias. Aquí está nuestro cono. Y es todo. Y ahora, ¿cómo salimos? Ah, es que el de enfrente no se mueve. Vamos a probar de una vez, porque miren. ¡Y de qué bonito! Uy, se ve muy perfecto. Se ve muy perfecto. Miren, ay, no sé si es correcto decir, pero se ve hasta sudadito de lo bonito que se ve. ¡Delicioso! Me gusta, me agrada. El tiempo de espera fue demasiado pronto. Yo creo que sale lo mismo bajarte, estacionarte que aquí. Pero está bueno. Ahorita... ¡Ay, se está derritiendo rápido! Ahorita que le coma más. ¡Delicioso! Ahorita que le coma más, les digo que sale el color. O sea, pero se ve resistente. No se ve como que se vaya a agujerar por abajo. Me ha tocado, me ha tocado. Pero no, de aquí. La nieve está rica. ¡Para el antojo! Este es el que dice McDonald's para el antojo. No veas. Es otro. Vamos a buscar más. Estamos viendo en esta misma plaza un Day Queen. Vamos a ver qué tal su cono sencillo, cuánto vale y a ver si sí vale la pena. ¡Vamos al drive-thru! ¡Ay, ahí está solo! ¿Por qué estará solo? De volada llegamos. ¿Qué dice? ¡Ay, no dice! ¿Cuánto es el precio? ¡Arriba! ¡32 pesos el doble! ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes. ¿Me vendes un cono, chico? ¿Cono chico? Sí. ¿Sencillo o comienzo? ¡Sencillo! ¿Algo más? Nada más. ¡32! ¡Quiero que sea un poco! ¡Gracias! ¡32 pesos! Es el doble, más del doble de lo que costó este. Vamos a ver qué tal. ¡Ay, el dinero! La chava se me quedó viendo raro. Me dijo, son 32. Y me quedó... Bueno, este fue más raro. Rápido. No está... Está súper mimo. Y ahorita se los hace... Y ya tenemos aquí el cono. Oigan, de volada se empezó a derretir. ¿Viste? Se derrite, pero se mantiene en su forma. Este no. Este se empieza como que a chorrear. Llegó la hora de probar este del Der Queen que costó más del doble. Creo que sabe igual. Sabe exactamente igual. Pensé que sí sabía diferente. No sé cómo explicarlo. Yo creo que si me cerraran los ojos, no sabría cuál es. La verdad sabe igual. Creo que... Pues por lo económico, va ganando el de McDonald's. Aquí está mi acompañante. Donnie, el día de hoy me acompaña. Oye. ¿Qué pasa? Pues ya viste que compré dos helados. Para mi gusto, sabe exactamente igual. Pero yo te voy a hacer a ti el reto de que tienes que cerrar los ojos. Cierra los ojos y yo te voy a dar a probar uno. Tú nada más tienes que sacar la lenguilla. Y yo te voy a dar a probar uno y tú me tienes que adivinar cuál es, ¿ok? ¿Estás listo? No vayas a hacer trampa. No estás viendo, ¿verdad? Vamos a confiar en que no esté viendo. Saca la lenguilla. Saca la lenguilla. Vamos a revolverlo. Sí, vamos a darle otra vez. ¿Cuál es ese? Ese es McDonald's. ¿Seguro? Saca la lenguilla. ¿Segurisísimo? Sí. ¿Y el segundo? Baby Queen. A ver, te voy a probar el segundo. Perdón. ¿Ese es el? McDonald's. O sea, ¿como el primero es McDonald's y el segundo también? Sí. Hiciste trampa. A ver, otra vez no el primero. ¿Ese es? Ese es Baby Queen. ¡Ay, ya basta! No, es McDonald's. Es McDonald's. Abre los ojos. Y les dijiste al revés. ¿Cómo? Sí, el primero era del Queen y el segundo era McDonald's. Y a ver, les digo que sabe exactamente igual. Es que hay uno que sabe más agua y otro está un poquito más dulce. ¿Cuál es el de agua? No sé, tenía los conos cerrados. Muy bien. Pruebe, pruebe. Oigan, pues batallamos para salir de ahí. El tráfico está horrible. Y pues bueno, yo creo que lo que nos están cobrando es el cono. Miren, aquí está el cono de McDonald's. Ya se está deshaciendo. Es por eso que ya tengo que darle mordida. Y mi cono de The Queen pues todavía está firme y resistente. Así que vamos a probar. Vamos a probar lo que ustedes vean. Los conos. ¡Ay, lindo! Sabe como que mucho azúcar. Ay, ¿vieron? Con que lo liente. Esto en la nieve no. O sea, como que al principio se ha empezado a reír mucho. Pero ya. Ya como que duró. El cono muy seco. O sea, el cono como que muy... ¿Cómo se podría decir? Como que le falta sabor. Creo que por el precio, si tú buscas una nieve así rápida, pues definitivamente McDonald's. No hay mucha diferencia con la de nieve del The Queen. Yo sé que mucha gente dice que sí. Por ejemplo, yo he comprado Blizzard, Sundaes. O sea, ahí sí se siente la diferencia de un McDonald's y un The Queen. No sé si a lo mejor por los ingredientes, toppings que le ponen de más. Pero ahí sí se siente la diferencia. Yo aquí, en un cono sencillo, la verdad no siento la diferencia. Si ustedes quieren que haga pues otra versión para probar más nieves, coméntenla. Yo ya no encontré por aquí cerca un restaurante que igual tuviera drive-thru. Hay un KFC, pero no tiene drive-thru. Entonces, sí, nos vamos a tardar mucho haciendo la fila y así. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Hacemos otra edición de cornos? ¿O lo hacemos mejor con un Sundae? ¿O con un Blizzard? ¿Y el de McDonald's se llama McFlurry? ¿Cómo ven? Mejor comparamos uno de esos. ¿Qué opinan? Pongan en los comentarios cuál es su mejor propuesta. Y hemos llegado al final de este video. Recuerda darle like, compartir y suscribirse. Y bueno, ya como conclusión, ya al final, después de todo, creo que combiné los dos. Y a lo mejor por eso no supo como la nieve original del The Queen. No lo sé. No lo sabremos. Es un misterio. Comenta, ya saben, todo lo que opinan acerca de estos dos sabores de dos marcas de helado. Y yo los veo en otro video con otro reto. Así que, síganme en las redes sociales también para que no se me pase a decirles. Es arroba soy YechiOficial en Instagram y el canal principal, AmixOficial. ¡Nos vemos en otro video! Yo soy Yechi. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!